En un año de guerras, refugiados y sequías, miles de personas han conseguido ganar la batalla al hambre. Nuevamente, darle las gracias a Acción Contra el Hambre, pues ha sido para mí y yo creo que para todas las personas que estamos en este programa, una ayuda, pues, muy grande. La que están bien porque no puedo utilizar los filtros. Después de 24 años, creo que he encontrado el camino. Gracias a todos los que día a día nos estáis ayudando a reescribir las historias de millones de personas. Gracias por tu acción contra el hambre.